Música Ciudad de México hace casi dos meses Netflix estrenó, Luis Miguel, la serie, una producción que cuenta a detalle la vida y secretos del cantante y es interpretada por el actor Diego Boneta. En poco tiempo este programa se ha convertido en uno de los favoritos del público, el cual espera con ansia el domingo para ver el nuevo episodio. Si eres un fan de esta serie, seguro quedaste enganchado desde el primer capítulo cuando apareció Boneta interpretando a El Sol, también te recomendamos leer, Te odio Luisito Rey, la playera que hasta Diego Boneta quiere el actor mexicano no solo tuvo que practicar los ademanes de Luis Miguel sino también tuvo que realizarse cambios físicos para parecerse más a él. De acuerdo con declaraciones dadas por el joven de 27 años, tuvo que someterse a un proceso de separación de dientes, aclarar y dejar crecer su cabello y tomar clases de canto en España. Y si, aunque ya nos estábamos acostumbrando a esa melena de león, el actor cortó su cabello, pero no por calor, sino porque está a punto de comenzar sus grabaciones para la cinta, Terminator. Esta noticia la compartió a través de una historia en su Instagram. Aquí la foto del nuevo look de Diego. ¡Gracias!